Gracias por venir, buenas noches. Gracias a usted Juan Pablo. Íbamos a empezar el reportaje de otra manera, tenía unas cuantas preguntas, pero me gustó mucho lo que me dijo en el corte. Me dijo, usted no estoy de acuerdo con su editorial. Y empezó a desarrollar con argumentos y le dije, cortemos acá y cuando se encienda la luz es su oportunidad. Así que vamos a empezar por ahí. En primer lugar, a mí me han criticado a veces, porque yo decía que cuando tenía que caracterizar al gobierno que ningún gobierno hace todo mal o todo bien. Y criticaba a algunos partidos de la oposición, porque no existe la oposición, no hay un partido que se llame oposición. Es cierto. No todos piensan lo mismo, ni tienen las mismas posiciones. Aún votaron juntos en aquella repartija de cargos. En algunas cosas, justo con el oficialismo también. No, no, cuando arman las comisiones parlamentarias. Sí, justo con el oficialismo, fue un acuerdo entre oficialismo y oposición. Y, así que, digo, no se puede asimilar a todos, ¿no? Me parece que se registrae a la asimilación. No todos tienen la misma posición. Pero, en segundo lugar, digo, a mí me criticaban cuando yo decía esto, ¿no? No todo el gobierno, ningún gobierno hace todo mal, ningún gobierno hace todo bien. Sí. Y hasta señalaba algunas cosas que le reconocía a este gobierno, importantes. Y criticaba a quienes veían desde la oposición que el gobierno hacía todo mal. Y criticaba al gobierno cuando el gobierno decía, hacíamos todo bien. En todo caso, lo que falta es porque no había tiempo de hacerlo, porque ninguno lo hubiera podido hacer, no porque nosotros nos hayamos equivocado, decía el gobierno. Por otro lado, ¿cómo va a hacer campaña uno? Por supuesto que tiene que hacer campaña señalando cuáles son las deudas y diciendo cuáles son las propuestas para resalvar esas deudas. ¿Y cómo van a saldar esas deudas? ¿Y cómo van a saldar esas deudas? Yo les digo, por ejemplo, nosotros decíamos que el gobierno no había aprovechado, como podríamos haber aprovechado, una circunstancia extraordinaria que nos brindaba el mundo. Desde 1810 a la fecha, el mundo no había sido tan favorable para la Argentina y para América Latina en general, como lo es desde el 2003 en adelante. El mundo es tan favorable que hemos crecido de manera extraordinaria. Ahora, nosotros decíamos que no habíamos aprovechado este crecimiento como podríamos haberlo aprovechado. Esto no significaba negarle mérito al gobierno. ¿Qué decíamos? Que no habíamos sido capaces de transformar el crecimiento en desarrollo social. Entre otras cosas, coexistía un crecimiento extraordinario con deterioro de la educación. ¿Está mal eso? ¿Es cierto o no es cierto? Que coexistía un crecimiento extraordinario con deterioro de la seguridad. Que coexistía un crecimiento extraordinario con una estabilidad o estancamiento de la situación del trabajo negro. Que desde 2007 empezaba a crecer la pobreza. que el precio del petróleo estaba altísimo, que el del gas lo mismo. Y sin embargo, las reservas de petróleo y la producción de petróleo, las reservas de gas y la producción de gas, en lugar de haber aumentado en la Argentina. Porque se supone que cuando los precios están altos, son rentables la producción, tiene que haber más. Hay menos que antes del crecimiento. Ahora, ¿por qué el pueblo no vio eso? ¿No vio, no escuchó, no hizo escuchar? Porque no es solo eso lo que hay. Porque también está el ingreso universal. ¿Sabía cuántas personas les alcanza? ¿Cuántos chicos? Y lo propusimos nosotros. Lo propusimos nosotros muy bien, lo capitaliza el gobierno. Bueno, estas son las cosas de la vida. Lo propusimos nosotros, el gobierno en realidad lo demoró. Pero, ok, ingreso universal, porque hay mayor empleo que en el 2003, porque hay políticas sociales en materia de vivienda, que desde nuestro punto de vista se hicieron la mitad de las viviendas que se anunciaron, pero se hicieron. Y la plata que efectivamente se aplicó a las viviendas fue muy mal administrada, muy mal manejada. Porque, digo, en lugar de ir toda esa plata a viviendas, algunas fueron a yates, a Ferraris, a casas, a aviones, y encima cuando decimos esto algunos se enojan. ¿Y cómo no vamos a decir esto? La inflación, ¿qué quiere que no señalemos la inflación? ¿Y a quién perjudica la inflación? Y además formulamos propuestas para resolverlo. Ricardo, obviamente con el diario del lunes todos tienen una opinión respecto de si funcionó o no la alianza con Denarváez. Pero ayer vi la foto de Denarváez con Alberto Rodríguez Sá, que es su competidor. O sea, su candidato a gobernador por UDESO, en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito, se saca una foto y promueve un acuerdo con su competidor. ¿Cómo se explica eso? Hace más o menos 15 días, frente al hecho de que el compromiso federal, que es el partido que lleva en la provincia de Buenos Aires, o llevaba a Adolfo Rodríguez Sá, porque la justicia le bloqueó la posibilidad de ser candidato, Francisco me dice, frente a esa posibilidad, ¿qué te parece si yo digo a compromiso federal que en la provincia de Buenos Aires acompañe nuestra candidatura? ¿Y cómo le voy a decir que no? Pero son votos que podrían ir para usted. ¿Cómo? Pero son votos que podrían ir para usted. No, a nivel provincial. Francisco es nuestro candidato a nivel provincial. Como no tiene más candidato a compromiso federal a nivel provincial, los electores en la provincia van a acompañar a Francisco de Narváez. A nivel nacional, seguimos trabajando por Ricardo Alfonsín y González Fraga. Eso es así. Eso tengo que ser solidario si es nuestro propio candidato. Ahora, puede darse una diferencia entre la cantidad de votos que saque Francisco de Narváez y la que saque usted, como ya pasó el 14 de agosto. Eso que a bueno sería que yo dijera, no, 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 miren, yo prefiero no ganar la provincia para que ustedes no saquen más votos que yo. Si vamos juntos con los legisladores, tenemos un acuerdo a legisladores provinciales, legisladores nacionales, y puede ser que incluso compromiso federal en algunos distritos acompañe a nuestros candidatos a intendentes. ¿Saben cuántos candidatos a intendentes en este acuerdo son nuestros? De los 133 en los que vamos a competir por la intendencia. Me imagino de muchos. Son radicales. Y nos van a acompañar. Pero además, esa pregunta acerca de si después con el diario del lunes, sea una pregunta demasiado electoralista. El diario del lunes es electoralista, por eso se lo aclaré. Es muy electoralista. Porque si yo hubiera hecho un análisis, una especulación de orden electoral, ¿sabe qué acuerdo hubiera hecho? Con Scioli, que era el que las encuestas lo daban mejor. Con el frente para la victoria. No sé si Scioli hubiera aceptado o sí. Pero lo hubiera... Sí, miren. ¿Lo llamaron? No, no, no. Pero no tenga ninguna duda. Suman por izquierda, por derecha. En nuestro caso sería por izquierda. Lo suman a Infran en Formosa, a Menem en La Rioja. Bueno, Scioli, por derecha, en la provincia de Buenos Aires. Nada hay más conservador que el actual gobierno en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, y además... ¿Más que de Narváez? Pero absolutamente, 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 les ha tocado gobernar, y lamento decir esto, en una situación económica extraordinaria. Y sin embargo, no han resuelto los principales problemas de la provincia. La educación es importante, ¿no? Sí, claro. ¿Sabe cómo estamos en la educación? Siempre disputábamos la provincia de Buenos Aires con la capital en primer lugar en términos de calidad. ¿Sabe cómo estamos hoy? 14, 15, en el concierto de la provincia. La seguridad ha mejorado después de tantos años de crecimiento, después de que los gobiernos provinciales tienen muchísimos más recursos, porque la economía ha crecido, no mejora. Vean lo que son los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires. Vean lo que son el transporte en el Gran Buenos Aires. Ricardo. Gracias.